una verdadera experiencia llena de motivación y creatividad fue lo que se vivió en cada uno de los recintos de la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina en el rally latinoamericano 2021 la competencia internacional que tiene como objetivo fomentar y fortalecer la innovación en los procesos de aprendizaje desde el recinto huracán blue face participaron 31 estudiantes que trabajaron arduamente para cumplir con los retos planteados proponiendo soluciones creativas para el desarrollo social como estudiantes aprendemos a desarrollar diferentes habilidades dentro de este espacio ya que compartíamos ideas poníamos diferentes situaciones para poder resolver la situación que habíamos escogido en ese momento como a través de nuestras ideas de nuestros conocimientos aportamos a construir nuevas ideas que resuelvan y respondan a estas necesidades de una forma innovadora la experiencia siempre es aprendizaje todos hemos aprendido mucho en una noche hemos aprendido muchas cosas que antes de iniciar el y de conocer los retos no lo conocíamos además de crear sinergia en el equipo es conocimientos y capacidades para que ellos pueden en su futuro aplicarlo a su vida real hemos aprendido cómo solucionar problemas y a la parte innovar lo que es nuestra base que más nos gusta hacer la innovación asimismo desde el recinto a las minas fueron 28 los estudiantes procedentes de las diferentes extensiones de bonanza rosita guaslala pinza polca y si una que participaron en este importante evento he adquirido conocimiento he compartido conocimiento me siento muy agradecida por haber tenido esta oportunidad de representar a mi universidad para mí ha sido una super experiencia ya que nos toman en cuenta multidisciplinarios o sea habemos de distintas carreras y eso es lo importante que nos toman en cuenta y sobre todo desde la perspectiva de género y los estudiantes ya son ganadores desde ya ellos dicen que se llevan una gran experiencia porque una experiencia a nivel internacional por su parte en el recinto bilgo y cada uno de los participantes trabajó en propuestas tecnológicas que fortalecen los procesos de aprendizajes demostrando que desde la huracán hay disposición creatividad e ingenio en el desarrollo de estos procesos innovadores realmente aquí el trabajo fue constante el desvelo ni se diga fue algo bastante fuerte pero se está cumpliendo los objetivos el nombre de mi equipo es solo aquif que viene de solución acuífera y mi experiencia en esta actividad ha sido muy agradable se ha cumplido los objetivos que nos habíamos planteado exitosamente espero que siga haciendo y los años que vienen que inviten a más jóvenes que puedan vivir este momento porque la verdad es que es bien bonito pero seguir aprendiendo más estas competencias permiten a los estudiantes ampliar sus conocimientos generar cantidades de creatividad de innovación y despertar su mente conocerse también entre ellos el trabajo en equipo la práctica del trabajo en equipo también es muy importante es mi segunda vez que estoy participando en este ral y se siente como de nuevo como si fuera la primera vez y ha sido una experiencia muy grata he aprendido bastante trabajando con mis compañeros para mí es un proyecto muy importante ya que puede ayudar bastante a lo que a todo el país y pues tal vez más adelante puede ser ya a nivel internacional me siento muy motivado por presentar nuestra universidad huracán es una universidad intercultural por eso una universidad de alma madre que todos los que los culturas bienvenidos pues me siento dichoso de presentar nuestro la universidad huracán de bilby cortocabeza por segundo año consecutivo el recinto nueva guinea se hizo presente con la participación activa de 24 personas consiguiendo en esta edición el primer lugar a nivel nacional en la categoría impacto social con el reto agua para soñar la motivación de estar ahí por un desafío sabiendo que tienes que darle solución y la verdad la noche se te hace corta y te motiva a seguir se pudo ver el entusiasmo de los estudiantes por querer hacer una solución que fuera enfocada a ese reto supimos coordinar ponernos de acuerdo ponernos de acuerdo tanto en lo que es la idea la problemática y cómo darle una solución y cómo distribuir la carga para darle esta solución y presentarlo ante esta competencia el grupo de nosotros interactuó y trabajó en conjunto con el grupo de méxico una universidad de méxico es importante mencionar que la universidad se dispuso a preparar con anterioridad a cada uno de los participantes fortaleciendo diferentes disciplinas que contribuyeron a un buen trabajo en conjunto la participación de huracán en este evento internacional contó con el acompañamiento del fondo de asistencia internacional de los estudiantes y académicos noruegos ahí y del instituto de telecomunicaciones del corp fortaleciendo así el compromiso de continuar caminando para priorizar espacios de intercambios de creatividad y experiencias en la innovación investigación y emprendimiento para huracán dará contreras huracán la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina